Quien no busca lágrimas de barro y finales de cuentos felices Respirar con ganas, dormir contento bajo las luces del cielo Quien no busca consuelo en un anzuelo dulce, sin lágrimas, sin culpa En un edén marchito no crece nada, solo ahí hay cuárboles secos de esperanza Con las raíces cortadas, tierra estriada, suspense esperando el momento Algunas veces el dolor se tendría que quedar dentro, aún lo intento Dura fachada, débiles cimientos, el día se termina con una prosa sombría ¿Ves la aurora? ¿Quién tiene razón? ¿Y quién razón es? Delante de la balanza que pesa los corazones, deja la poesía en la puerta Espera, despierta, no hay prisa, ella también puede dormir en una esfera Es patrimonio del insomnio, no de la primavera Eterna búsqueda, convertida en eterna espera No veo la luz, nadie la ve, nadie a la vez No veo al juez, nadie lo ve, no veo la cruz Veo el ajedrez, no a quien mueve pieza Cuando sepa quién es, me llevaré las manos a la cabeza Te llevarás las manos a los bolsillos Siento el peso, el golpe, el efecto del retroceso Convertido en piedra, quien no lo aguanta Aunque a veces se respira un aire que es como ceniza en la garganta Cuando sube la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría Cuando sube la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría Hoy recupero sensaciones que había perdido Hoy recupero sensaciones, mañana volveré a perderlas Si creo que existen buenas razones Algo se va y no vuelve, el alma deja el nido Ahí estás, ponte en mi situación Sufro cuando te veo en un plató cutre de televisión Háblame estrella fugaz, luna serena Haz que merezca la pena seguirte a la estela Que vivo en un mundo de deudas e ideales rotos Algunos buscan la foto, otros van a encender velas Ni mi voz ni mi voto, todo tiene un precio Las secuelas pueden disimularse en un mar de canela Donde las ideas van a la deriva Sin nadie que las escriba, las describa Están heridas, hijas de mentes pasivas Fijas, pasiones congeladas Quieres ir más allá y de pronto suena el móvil No te dejan de que te quejas El problema es que mientras más te alejas Menos formas parte del sistema de los demás ¿Quién no quiere ser querido? Muchas veces por querer que te quieran acabas herido ¿Tiene sentido? Cuando alguien tira la piedra No seré yo el que diga he sido, yo habré escupido Tío, he esculpido imágenes de barro del presente Que resistirán hasta que se las lleve la corriente Así ha sido siempre Cuando sube la marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica y en la teoría Cuando sube la marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica y en la teoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!